Fruede los homoplatos hacia atrás y hacia abajo. Imagina que estás apretando un lápiz entre tus homoplatos. Párese de espaldas a una mesa. Rueda los homoplatos hacia atrás y hacia abajo. Presione sus palmas en la mesa. Sentado al lado de una mesa, saque el brazo hacia un lado y apóyelo sobre la mesa. Enganche los homoplatos girándolos hacia atrás y hacia abajo y presione su brazo contra la mesa. Debe sentir cómo se activa el músculo justo debajo del homoplato. Coloque un rollo de espuma en el suelo. Coloque con cuidado el rollo de espuma debajo de la columna vertebral. Doble las piernas para que sus pies estén cerca de la parte inferior del rollo de espuma. Lleve lentamente los brazos hacia los lados. Debe sentir un estiramiento en el pecho. Doble las piernas para que sus pies estén cerca de los movimientos en el suelo. ¡Vamos el pecho! Gracias por ver el video.